La chavau Pero miran a los ojos Y le claman Ándale pues Y para la doña de mis quincenas Adela Huerta Por mucho pero mucho Amor Deseo y pasión Ándale pues Para mi compadre Sonido Sime Organización Tantumí Cinco Fantásticos Nueva York ¿Quién es? Gracias por el palote Sime Dice Ritmo con amor Y la música para enamorados Báilale, báilale, sabroso Ajá Y estás bailando y gozando el disco que proyecta Raimundo Gallardo Disco Búbile Marranquilla Y el Señor Y el Señor Y el Señor está a tu lado Dice Sonido de grave Siento la gloria Sonido favor Ándale pues Dice Y para mi compadre Miguel Y para mi compadre Miguel Y toda la gente de Chilanda Ahí va Yo fui el llanto Eres tu sonrisa Y como dice Seguimos bachateando señores Bienvenidos hoy Bájate pues Y bachatea las riquis riquis Y apodiza el sentimiento Hasta ahí nada más Así que pues bueno Continuamos caballeros Muchas gracias Bienvenidos hoy a la raza Hoy nada más y nada menos Tu gran amigo y servidor Raimundo Gallardo El señor radio El hombre que nació En la fantastic señal radio Nío de Nueva York Así pues bueno Hoy nos vamos Nos vamos con el ritmo Que nosotros venimos proyectando Con el ritmo que nos caracteriza La música 100% de los barrios La música tumbia Hoy nada más y nada menos Al más puro estilo Discomóvil Barranquilla Cállla Bájate Cállla Dígame Vamos